...rugada, se reunió con el fiscal Ramiro González y comenzaron a hacerse las primeras pericias, las primeras que hicieron las instrucciones en la causa. Además, él dice... Y que decretó el secreto de un sumario. Y además dice, yo no voy a anunciar si hay algún allanamiento. El que anuncia que allana es tonto o tiene otras intenciones. Estoy sorprendido por la repercusión mediática de esta cuestión, dice Casanelo, que pensó que esto no iba a tener este rebote. Y finalmente, sepan que es el fiscal en función de la información reunida, el que desestima las denuncias o por el contrario pide que se investigue. Aún así, si se investigara, no vamos a saber antes de ir a votar si esto es cierto o no. Por otra parte, no hay documentación adicional, es lo que dice Casanelo, que ya te está dando un anticipo de que tal vez esto no prospere. Porque no hay ninguna documentación. Todo lo que se presentó es la lista de nombres. Claro, es una lista de nombres, donde dice el DNI, digamos el documento, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de cada una de las personas. Y las diputadas dicen, nos dijeron que son gente espiada. Son 100 personas espiadas por la exilio. Muy bien. 7.14 en la mañana. Bueno, Tato Yán ha hecho un libro magnífico sobre la SIDE y ahora resulta que está en la lista de presuntos espiados. Tato, qué gusto. Ari Paluch, buen día. Querido Ari, el gusto es mío. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, Tato, por un lado, esto es grave, si fuera cierto. Y por otro lado, es muy probable que sea cierto. Tato, porque es sabido que tienen los aparatos y que tienen la curiosidad y que si cada vez que hay alguien que no se alinea con el gobierno, el gobierno puede tener a mano algún elemento extorsivo para carpetazo, el estilo K es así. Pero, ¿cuánta seriedad, cuánto fundamento puede tener esto que lamentablemente te incluye entre los presuntos espiados? Mira, Ari, a mí me parece muy veraz y te cuento por qué. Cualquiera puede inventar una lista de personas espiadas, pero esta tiene una particularidad, que es que tiene información muy sensible sobre algunos personajes vinculados a Jaime Estiuso. En la lista de espiados está el yerno, las hijas... La ex-mujer. La ex-mujer, el nietito, están todos los socios de Jaime Estiuso, están los ex-colaboradores de Jaime Estiuso en la SIDE, como Alejandro Patricio, Roberto Saller, un montón de gente que ni vos ni yo conocemos y que no lo puede inventar Patricia Bullrich en el bar de la esquina de Tribunales. O sea, ahí hay un elemento fundamental, recuerden que Tato escribió Código Estiuso, hay información muy reservada de uno de los tipos más reservados de la Argentina, y no es que la lista se limita a Tinelli o a los que laburan en TN o en el Grupo Clarín, que es previsible. En esa parte de la lista vos decís que los que aparecen no aparecen con sencillez y no hay buena data. Exactamente. A ver, este tipo de montaje de espionaje, ¿cómo se suelen hacer? Arranca con una investigación, entre comillas, formal, en este caso supongo yo, el entorno de Jaime Estiuso, y después le van agregando, ¿viste? Aprovechan que están haciendo espionaje y después dicen, discúlcame, mételo a Ari Paluch, mételo a Tinelli, y ya que está, metela a Luciana Salazar, que anda conredrado, y van cargando. Entonces lo que empieza como una operación de inteligencia se termina convirtiendo en un despropósito absoluto. Y en una operación de chusmerío también. Y también, porque después con eso hacen... Acá no solo hay extorsión política en el espionaje argentino, también hay extorsión privada. Claro, porque no es que les interese saber si Tato, Ian y Ari Paluch conspiran para destituir a Cristina, sino que está bueno saber si Tato quiere travestis y Ari Paluch prostitutas, para la primera de cambio, es decirles, mirá que sabemos que te pedís unos muchachos a la noche, o unas chicas. Efectivamente, eso es lo que pasa en la Argentina. Por eso yo creo que eso tiene veracidad. Y después el otro elemento que a mí me hace pensar que esto es cierto es que ahí hay una referencia, un lugar ahí en Villa Martelli, una dependencia militar que nadie entiende bien para qué existe. Y según mis fuentes, ese lugar efectivamente es una base de la SIDE que se dedica, que tiene tecnología de espionaje. De hecho, en la jerga le dicen, la llaman la NASA. Es una base que funciona hace poco más de 10 años y donde ahí efectivamente se hace espionaje. Dato que no es muy conocido, con lo cual también permite inferir que tiene bastante de factibles. Ahora, la justicia ya tiene la información desde ayer. Podría haber allanado, podría haber averiguado, por supuesto no hicieron nada. Sí, esta mañana Casarello dijo que el que anuncia allanamientos es tonto o tiene otras intenciones. Bueno, no hace falta que los se anuncie, hace falta que los concrete, ¿no? Sí, después en provincia la causa le quedó en mano de un juez federal recién nombrado. El hijo de Canicova Corral que recibió el premio por la labor de su padre y le dieron un juzgado al hijo, ¿no? Es el empleado del mes. Difícilmente vaya a llanar Villa Martelli, imagínate. Sí, faltaba que se lo sumen Ollarvide para investigar esto. Sí, 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 la verdad que sí. Así que yo no creo que avance mucho de esto, pero bueno, por lo menos que sirva para ahora que estamos en cierre de campaña, para ver qué dicen los candidatos a presidente. Bueno, Scioli ya dijo que él bajo ningún punto de vista avalaría el espionaje. Hablando de Scioli, Scioli ayer ya dijo, o anteayer, y no casualmente ayer, de Narváez se lo agradeció bancándolo, pero designó a un hombre de Narváez, a Ferrari, en una hipotética presidencia, él va a estar en la AFI. ¿Cambiará esta agencia federal de inteligencia con Ferrari y con Scioli o más de lo mismo? No, a ver, yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que los servicios de créditos tienen que tender a desaparecer en un país como el nuestro, o a achicarse al mínimo posible. Ferrari es un tipo que es un tipo respetado en el ambiente de la política, no tiene fama de nada malo, pero, a ver, cuando asumió Néstor Kirchner, acordate que había puesto al frente de la SIDO, un señor que se llamaba Eduardo Acevedo, también muy prestigiado, muy bonachón, muy buen tipo, pero era una cortada. O sea que el que está a cargo de la SIDO o de la AFI no corta ni pincha, si no cambias las estructuras, por más que haya un SIDO ahí, no cambia nada. Pero por el contrario, por ahí poner un tipo bueno es simplemente para disimular. Claro. Hay que tomar una decisión de fondo, y no veo que ninguno de los por lo menos que tienen más posibilidades estén definiendo sobre eso. O sea, es que ayer cuando uno ve el listado ve una paradoja. Se supone que todo esto, entre paréntesis, Tato, no sabíamos que te gustan las muñecas inflables. Bueno, cuando uno ve todo esto, ve al cazador cazado, porque esto se hizo con maquinaria sofisticada que presuntamente compró Milani, y Milani está en el listado de los espiados. Bueno, eso es lo más maravilloso, ¿no? Y está Jaime Estiuso. Sí, bueno, está Jaime Estiuso, y está Icazuriaga, que fue el hombre de la SIDO, ¿no? El dueño de la videocasetera ahora está espiado. Y está Francisco Larcher, que era el verdadero mandamá de la SIDO en tiempos de esquina. El señor 5. Está Héctor Icazuriaga, que era el señor 5. Pero esto es lo que no entienden los políticos nunca. Los políticos creen que ellos van a manejar el espionaje, y a la larga se convierten, más tarde o más temprano se convierten en víctimas. Por eso es una herramienta que no hay que ayornarla, hay que ir eliminándola. Vos, cada uno de nosotros, yo por lo menos trato de cuidarme bastante. Vos sabés que hay veces que hay cuestiones que no quiero hablar por teléfono, y muchas veces el interlocutor no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta. Pero cosas mínimas, a lo mejor estás por hacer una operación inmobiliaria, y no tenés ganas de decirlo por teléfono, porque tenés miedo que te vaya a la choría de la esquina. Y a veces sufrís porque el del otro lado te dice, ah, sí, 50 mil dólares en la base, 400, no parás, hermano. Uno trata de, yo por lo menos los mails, de poner lo mínimo. ¿Vos te cuidás o igual, bueno, más allá de no revelar intimidades, cuando hablás por teléfono, cuando mandás WhatsApp, cuando mandás mail, ¿cómo te cuidás? Tengo con mi mujer un código así, de no hablar ni de hijos ni de plata por teléfono, como prevención básica. Pero la verdad es que uno no puede estar todo el día con la cabeza en eso, y seguramente a uno se le escapan cosas que la verdad es que no deberían ser negada, que la ande escuchando Jaime Stius, o como se llame, el espía de turno. ¿El BlackBerry zafa? Porque decían que el BlackBerry no podía ser interceptado. En su momento no podía, pero después lo pudieron pinchar. En su momento no se escuchaban los Nextel, finalmente lo lograron. O sea que hoy tienen acceso a todo. WhatsApp, en una época no lo podían interferir, ahora también. La tecnología avanza muchísimo y están todo el tiempo pudiendo filtrar. Por eso insisto, hay que hacer un cambio cultural. El espionaje tiene herramientas impresionantes, y cada vez las va a tener más en el tiempo de las tecnologías. Acá hay que frenar de fondo con esto, y hay una gran responsabilidad de la justicia en esto, Ari. Muchos de estos tipos, de estos montajes de espionaje se hacen con aval judicial, con aval de algún juez atrás, algún juez federal. Pero los jueces no estaban operados por la SIDE, la mayoría, o no estuvieron operados, por lo menos. Hay jueces nombrados directamente por la SIDE. ¿Cómo repetí? Hay jueces nombrados por la SIDE, empujados por la SIDE. Hay una relación promiscua de hace muchos años entre el espionaje y el servicio de justicia, y esto ha permitido todo esto. Fue la década ganada para los espías esta, ¿no? Porque si bien la situación ya era mala, desde el 2013 de adelante fue peor. Así es, exactamente. Un gran abrazo, suerte con Código Estiuso, tanto que sé que va muy bien. Y también... Y son muy generosos. No, por favor, gracias por atendernos. Buen día, ¿eh? Tato Ián, nuestro colega de Radio Mitra y Clarín, dándole entidad a esto, dice...